Registró un incendio este mediodía en la plaza Bellavista Mall sin que se reporte hasta el momento ninguna persona lesionada. El fuego inició en la primera planta de la plaza en un vehículo de los que exhiben allí y se expandió a uno de los negocios. El personal de la plaza apagó rápidamente el fuego lo que impidió que se expandiera a otros locales. Y cambiamos de tema porque el actor Andrés Castillo fue hallado culpable de tentativa de traslado de una menor de edad y sentenciado a tres años de pena suspendida. Los familiares de la adolescente lo habían acusado por acoso. Carolina Oliaga nos tiene el reporte desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes Carolina. Saludos, buenas tardes. A más de un año de haber iniciado el proceso judicial en su contra por acoso a un adolescente de 14 años, el actor Andrés Castillo además fue sentenciado este miércoles al pago de un millón de pesos como indemnización a la víctima. Deberá obtenerse de impedir bebidas narcóticas sin exceso de portar o tener cualquier tipo de armas. Abstenerse de acercarse, discriminar o molestar de cualquier forma, física o virtual, a la víctima del presente proceso de amenazgo de tránsito iniciales o en fe. Asistir a cinco de las charlas coordinadas por la interrupción en la agenda del Distrito Nacional, como tenéis detectado las de labor social o comunitario en la institución que ha determinado el puesto de función de la fe y sujetarse a la habilidad sobre el puesto de prisión de la fe. Aunque manifestaron sentirse conforme con la sentencia penal, los abogados de la menor adelantaron que apelarán la condena civil. En tanto que inconforme con el dictamen, la defensa del sentenciado señaló que recurrirá a la corte de apelación. Entendemos que es una sentencia justa, haremos unos reparos en cuanto al aspecto civil, pero creo que se creó, como le dije inicialmente, un precedente en la República Dominicana, de que hay una élite social que sí puede ser atacada en los tribunales y que los tribunales nos respaldan. En este caso no se configuraron los hechos para que se demostrara una tentativa. Lo que en lo adelante evaluaremos irá a la corte. El actor fue sometido a la justicia luego de que en agosto de 2022 la madre de la menor lo denunció a través del informe con Alicia Ortega, programa que reveló conversaciones donde el actor incitaba al adolescente a salir de su casa sin el permiso de sus padres para realizar un supuesto casting para una película donde presuntamente también participaría un reconocido actor de Hollywood. La lectura íntegra de la sentencia a Castillo fue fijada para el próximo 18 de octubre. Esta es la información, regreso con ustedes. La primera sala penal de la corte de apelación aplazó la audiencia en la que se conocería el recurso interpuesto por la defensa del ex ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, que busca anular la decisión de la jueza Patricia Padilla, quien le ratificó la prisión preventiva sin convocar a la audiencia. Nuestra compañera Rosalina Lora nos amplía en directo desde la corte de apelación del Distrito Nacional. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es, los jueces acogieron la solicitud de algunos abogados querellantes, quienes aseguraron que fue a través de llamadas telefónicas y no con la documentación requerida, que fueron notificados del conocimiento del recurso de apelación. Estamos recurriendo la resolución dictada por el segundo jugado de la instrucción, en la cual, mediante una decisión tomada en sede administrativa, se rechazó un pedimento de variación de medidas. El recurso fue interpuesto por el exministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, en contra de la jueza Patricia Padilla, quien le ratificó la prisión preventiva sin convocar audiencia. La misma fue recusada por la defensa del exfuncionario y en su lugar fueron designados los magistrados Doris Pujols, Rafael Baez e Indira Montaz. Ahora la corte fijó audiencia en el paso de las 48 horas, como dice la ley, sin embargo, ninguna de las partes teníamos conocimiento de manera expresa sobre ese recurso. El abogado José Javier Vido, representante de una de las familias querellantes, se quejó de que el imputado José Ramón Peralta ha recurrido en apelación a todas las decisiones del tribunal. Estamos recibiendo 2.000 y 3.000 páginas semanales con relación a ese expediente. Eso es lo que se gasta el Estado Dominicano en este tipo de proceso, porque quien tiene responsabilidad de notificar realmente son los tribunales, lo que significa que todo eso lo pagamos los ciudadanos. El exministro administrativo de la presidencia, junto a otros exfuncionarios, cumple 18 meses de prisión preventiva por su presunta vinculación en el denominado caso Calamar por el supuesto desvío de 17.000 millones de pesos del Estado, en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y insoborno, para la campaña electoral del 2020. Los jueces aplazaron la audiencia para el próximo jueves 5 de octubre. El tribunal también deberá fijar la fecha donde se conocerá un recurso de habeas corpus interpuesto por el exfuncionario. Es la información retorno contigo al estudio. Rosalina, gracias por tu reporte. Y ante la presentación de una nueva demanda, un juzgado de instrucción de Monteplata aplazó por cuarta vez la audiencia preliminar contra Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, quien está acusado de defraudar a cientos de personas por un esquema piramidal. La audiencia fue aplazada para el 24 de octubre, ya que el tribunal recibió una nueva demanda en la que exige a García Peguero la devolución de un vehículo. Según la Fiscalía, García Peguero usó la empresa 3.14 Inversiones Worldwide en Sabana Grande de Boyá para cometer el fraude. Con la distribución de materiales, cloración de equipos, de transmisión y capacitación de personal interno y de los medios de comunicación, la Junta Central última este miércoles los detalles para las primarias del PRM de este domingo y ya tiene definido a qué hora comenzará la transmisión de resultados. Jaycee Capellán nos amplía en directo desde la sede de esa institución. Buenas tardes, Jaycee. Gracias a CIGES, tras cerrar las votaciones de los militantes del PRM previstas de 8 a 4 de la tarde, será a las 5 cuando comience la transmisión de los resultados de las primarias y que podrán ser seguidas por la población en tiempo real. En la Junta Central Electoral, la página oficial, vamos a tener lo que es la transmisión de resultados, donde los ciudadanos van a poder dar seguimiento a todo lo que es la divulgación. Aparte de eso, vamos a salir por las diferentes redes sociales. Tras señalar haber entregado las valijas y equipos, los miembros del órgano electoral detallaron también que para la celebración de las primarias internas del partido oficialista ya está todo listo y que además 400 empleados de la sede brindarán soporte a nivel nacional y unos 15 mil policías electorales ya comenzaron a trasladarse a las demarcaciones asignadas. Todo el personal de las mesas, de las juntas electorales, de los municipios, perdón, ya están debidamente acreditados para participar el próximo domingo. Más de 25 mil 700 personas, porque son cinco miembros por mesas. En este proceso, el partido oficialista elegirá a sus candidatos en los niveles presidencial, municipal en Santo Domingo Este y Oeste, así como más de 150 mil directores distritales, regidores y bojales. Los senadores y diputados de ese partido serán escogidos mediante encuestas en todo el territorio nacional. La jornada con padrón cerrado será en 5 mil 149 mesas y 1 mil 500 dos recintos electorales. La Junta tiene previsto instalar el sábado los equipos de transmisión y escaneo en las mesas electorales. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Con la llegada de unos 7.6 millones de turistas en los tres primeros trimestres del año, el sector avanza para lograr la meta de 10 millones de viajeros para lo que resta del 2023, de acuerdo con el ministro David Collado. Al encabezar un desayuno por el Día Mundial del Turismo, el funcionario destacó que la industria sin chimeneas ha dejado 55 mil millones de pesos en impuestos y más de 7 mil millones de dólares en divisas. Estamos creciendo doble dígito. Tenemos el soporte del desarrollo económico de la República Dominicana sobre nuestros hombros. Y no es una labor y no es un reconocimiento ni un logro del ministro de Turismo, del presidente de la República. Ha sido un logro de todos nosotros. Collado agregó durante su gestión se redujo en 8 millones de pesos el gasto en promoción turística. El funcionario dijo además con orgullo que por primera vez República Dominicana tiene una silla en la Organización Mundial del Turismo. La Organización Sin Fines de Lucro, Trust for the Americas, afiliada a la OEA, realiza una visita a la sede central de los centros tecnológicos comunitarios a fin de establecer programas para beneficiar a 20 mil jóvenes. Poder cerrar esa brecha y darle la oportunidad a los jóvenes, a las personas de comunidades vulnerables, tener acceso a tecnología, herramientas que de otra manera no necesariamente tuvieran ese acceso. Continuar aportando a lo que son las facilidades para seguir desarrollando habilidades tecnológicas. Esta organización ha sido colaboradora de los centros tecnológicos comunitarios desde hace más de 10 años y ha brindado capacitaciones, aula virtual y licencias de Microsoft. El Banco Popular Dominicano y el Instituto de Crédito Oficial de España en el marco de su programa Canal Internacional firmaron un acuerdo de financiamiento que permitirá fortalecer su apoyo a las empresas españolas con presencia en República Dominicana y asimismo a los proveedores dominicanos que forman parte de la cadena de valor de estas empresas en España. De esta forma, el Banco Popular ofrecerá un apoyo íntegro a las necesidades que las empresas con interés español tienen en el país, no únicamente cubriendo sus necesidades de financiamiento y liquidez, sino también apoyando la actividad comercial de bienes y servicios entre República Dominicana y España. Así precisa una nota de la entidad financiera. En solo minutos, Ultiman Joven para robarle Pazola, esto tras salir de un centro de estudios.